Siempre dispuesto a ocupar su puesto de combate por la independencia de Cuba, Máximo Gómez fue una figura imprescindible en nuestras luchas de liberación. Justo en el aniversario 117 de su muerte, se les rindió homenaje en Granma, iniciando así la jornada por el Día del Historiador. Y estar en el sitio del Dátil, donde fue su lugar de residencia, donde desde aquí le llegó el llamado de la patria cuando las tropas de Carlos Manuel de Céspedes se alzaron en armas y le llegó el llamado a incorporarse y dijo presente, era importante iniciar desde aquí el programa de actividades que desde la Unión de Historiadores en la provincia, en la filial Granma, nos hemos propuesto. Una jornada que se va a extender hasta el 31 de julio, donde vamos a igual honrar el segundo aniversario de la muerte del doctor Eusebio Leal Spengler, presidente de honor de los historiadores cubanos. Exposiciones, muestras de audiovisuales, expoventa de libros y otras acciones comunitarias, incluyó la apertura de la jornada. Por eso trajimos una muestra de objetos pertenecientes al mayor general, al generalísimo, al general en jefe Máximo Gómez. Sus espejuelos, los espejuelos que usara en diferentes momentos de su vida. Por eso quisimos traer además el arma, el instrumento esencial con el que blandió y luchó por Cuba contra el régimen colonialista español, la distinción que es la réplica del machete que otorga el ministro de la FARC y que en esta oportunidad, en el año 2010, se la concediera al Museo Casa Natal. Otras actividades ocurrirán hasta el primero de julio, fecha en que se celebra el Día del Historiador. El acto central se lo otorgamos al municipio de Niquero por los resultados de trabajo de ese municipio y desde allí vamos a dar el Premio Provincial de Historia Julio Baez Medel, que es el premio que otorga la Unión de Historiadores en la provincia, aquellos historiadores que se consagren por la obra de la vida. El Día del Historiador Cubano constituye un espacio especial para el homenaje y reconocimiento a quienes desde la investigación, divulgación y enseñanza contribuyen a la preservación del patrimonio histórico de la nación. Celia María Reyes Casate, en directo.